y cómo se va a poner el tema aquí? ya verás, ya verás cómo se va a poner el tema aquí, espérate sabroso por acá por este lado dónde estás papi? venga para acá papu tú también, cómo la ves? cómo te ha quedado el hoyo o el ojo? ay mamá cómo te atreves? uy 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 espérate, espérate, qué es eso que viene por ahí? uy 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 que ya lo vi, que ya lo vi, que ya lo vi, espérate qué ha pasado tío? déjame escapar para tener mejor ángulo, yo sé que andas alterado pero pues ya tú sabes, todo hay paciencia, para todo hay paciencia y déjame trapar el muro para tener un mejor ángulo y déjame chingar a este vienen más eh, vale eh, qué ha pasado? yo ya listo espérate que ahorita lo mató híjole, cómo anda este tú? andas muy furioso andas muy furioso eso ahí lo tienes ahí, 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 ahí a dónde está este que me está disparando? ey, ey, ey por qué lo haces? muy bien, perfecto todo bien preparado muy bien planeado ya tú sabes ha acabado con toda la raza uy 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 cuántos son? cuántos son? cuántos tanques son? no, no, no espérate déjame agarrar munición porque te traigo y es que no me da chance de agarrar nada qué dices? hijo de la torre tú vale, pues no traigo espacio pues qué hay que hacer? pues gastar todas las armas para poder recargar luego, luego vale madre mía esto no sube nada tú a dónde anda este? ah, ya te vi ya te vi ya te vi ya te vi no 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 pinches arañas sacuse 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 coche araña madre mía las arañas tú no wep la que se ha liado aquí la que se ha liado aquí arañas al desnudo arañas al desnudo garrapatas al desnudo a ver déjame calar con esta madre mía todo a medias pinches arañas como estorban chingadera chingadera ahora ahora leyenda leyenda vamos a ver regresame lo que he invertido en ti papu tenemos aquí uno de estos perfecto vamos por el otro que pues no logramos obtener nada porque vamos a tope a ver si 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 bueno pues este vamos a ver cuantos misiles muchos misiles muchos 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 los ponemos ahí agarramos otros más y ya no los cabe nada vale bueno pues vamos a quitar esto de aquí soltar y agarramos estos otros vamos a ver si podemos los otros si ya no podemos muy bien soltamos esta otra que pues este no los va muy bien andarla y que dices madre mía ya no nos cabe muy bien vale vale yo creo que ahí está bien espérate mmm jm 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 ahí la voy a dejar ahora sí ahora sí vamonos quien se encuentra por acá para leer listo dice que la mata sigue matando papu espérate dónde vas tú por la vida viene otro otro corredor otro corredor aquí detrás del arbolito detrás del arbusto pim pam pim pam pum me pega sincero espérate papu estoy en guerra estoy en guerra espérate dónde andas eso es 8 morocho muy bien perfecto dice el compañero que hay que ir de viaje spread dice no sé qué que ha dicho ahí vamos a ver dónde está dónde está este es nivel 2 nivel 4 pues vamos allá que ahí está el compañero vamos a ver qué tal muy bien qué ha pasado vamos que los espera ya te digo la que los espera la que nos espera déjame poner esto aquí espera dice al tipo éste ya le voy a preguntar cuántos años tiene porque luego se altera mucho él a ver a ver hay varios tanques hay varios tanques x vale a ver déjame pongo la bazooka ahí tengo ahí tengo una yo no traigo yo no traigo le voy a poner yo no traigo porque yo soy el el mero mero que yo nunca me a mí nunca me toca morir fíjate lo que te digo fíjate lo que te digo fíjate lo que tiene que dirige El corredor este, ¿por qué no me era tú? Mata el corredor Mátalo Mata el corredor, mátalo, 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 mátalo Corredor, sinvergüenza Vale, muy bien, me ha dado más Esto me viene bien Para cargar lo que viene siendo Pues Vamos a por el mero, mero jefe ¿Dónde estás jefecito? Pues ahí te llevo, la mira A ver, déjame curarme Perfecto, muy bien Encárgate tú Madre mía, ¿cuántos hay tú? Son dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta ocho ¿Y cuál es el mero, mero aquí? Eso, 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 eso Úsalos en el jefe Tú ponte a matar Vienen cazadores, corredores, de todo un poco Cazadores, corredores, de todo un poco Madre mía, la que me ha zampado este aquí Ya no traigo Lo siento mucho, ya no traigo Ya no traigo, ya no traigo Guapala La que me voy a liar aquí La que sí ha liado aquí La que sí ha liado La que sí ha liado ¿Qué dices? Espérate Espérate Uff Déjame pasar esta para acá Déjame Ahora Dos disparos y huye Dos disparos y huye Porque vienen detrás de ti Vienen detrás de ti Los corredores Caminadores Guapala Los corredores Solo sirven para estorbar Los corredores son un asco Que te diga Los cazadores Los cazadores ¿Y este qué? Guapale Aquel es el que anda más porrasiado Ok, ok, ok El que vamos a matar es aquel Porque es el que hemos estado matando Déjame darle Una y corre Guapale ¿Tú qué haces aquí por la vida? De veras que este montón de cazadores aquí Olvídate Guapale Guapale En serio La que se ha liado aquí La que se ha liado ¿Qué ha caído tú? ¿Ha caído el sinvergüenza? Ha caído, has caído Papu Si tienes de esto, dame Espérate, espérate, espérate Hey Oh Mmmm Mmmm Ha 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 ¿Dónde está aquel escondido? Ayúdame Mira cómo está esto de petado Aquí Necesito sacar la bazuca Y es que a darles recio a todos Ahora, ahora Ahora Vamos Ahora Ahora, 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 ahora Ahí vienen todos ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Pim, pam, pim, pam, pim, pam Aquí andan todos Hijo de la maceta Ahora No importa que mueran los chiquitines Los chiquitines Los chiquitines Eso, cómo va el tema Cómo va el tema Vale Hay estos drones Estos drones Nomás lo que hacen es llamar Nomás lo que hacen es llamar Vamos a por el jefe Deja de joder Que vamos a por el jefe Estás viendo que yo aquí estoy batallando No, 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 no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡No te atreves, cazador sinvergüencísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú qué traes? A ver No sé si habrá eliminado al tanque No lo sé, vamos por aquí Lo sabía que iba a salir disparado Dándole esa bombina de gas Lo sabía Se ha unido a la sesión Leo Novato se ha unido a la sesión Estás muere y muere compañero ¿Quieres ayudita? Ahora papu Ahora se te duplico Vale Es basura pero bueno Algo es algo ¿no? Uy Epale Yo voy a decir Mira Me dio esta Soltar Yo voy a decir Que se te duplico Y yo voy a decir ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Por fin No 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 y dice que dice que cuál dice su crez le acabo de dejar un arma y la mochila y dice que cuál si vamos a estar con trampitas no va a ir bien el tema como la ves tenemos que ser sinceros nos estamos ayudando para para que tengamos armas y pues le dejo el arma y dice cuál joder tío